Gastronomía, artesanías y música se reúnen en la quinta edición del Festival Sabores y Artesanías del Mundo en el Museo Nacional de Culturas Populares ubicado en la Ciudad de México. Los visitantes podrán encontrar una gran oferta de artesanías y platillos típicos de cada estado como las salsas de lule, chocolate y pan artesanal, así como quesos, chocolate maya, guayaberas y rebozos. Bueno, aquí se trata de dar a conocer las diferentes artesanías y gastronomías del mundo y de México. Hay diferentes países, casi 30 países y cada uno de ellos va a exponer sus artesanías. El Festival de Sabores y Artesanías del Mundo podrá visitarse hasta el próximo domingo 25 de marzo de 2018. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.